Bueno, voy a, voy a, voy a invitar a otro amigo mío, chileno. Y a este lo conocen muy bien también, es un viejo como yo, quiero que sepa, ¿eh? Vinieron los jóvenes, ahora venimos los más mayores. Mario Mutti, ¿dónde está Mario Mutti de los Jaivas? ¿Dónde estás? No, 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 no. Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillar. No, 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 no... Mira hacia el cielo y olvida ese lágrido temor que fue permanente emoción. Ah, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvida ese dándido temor que fue permanente emoción Ah, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Monstruo Todo es monstruo Es una monstruosidad Sin Albert, vámonos Got on board a westbound 747 Didn't think before decided what to do Oh, bad talk about opportunities TV breaks and movies Ranked true Hey, 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 hey It never rains in California Girl, don't they warn ya They pour my coal Out of work, I'm out of my head Out of self-respect, I'm out of bread I'm under love, I'm under fit I wanna go home It never rains in California Girl, don't they warn ya It pours and it pours Will you tell the folks back home I nearly made it Had offers but don't know which one to take Please don't tell them how you found me Don't tell them how you found me Give me a break Mama, give me a break Seems it never rains in Southern California Seems I'm all under the time But girl, don't they warn ya It pours and it pours It pours and it pours It never rains in California When girl, don't they warn ya It pours and it pours It never rains in California Hey! 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 Hey!